Cada día enfrentamos innumerables desafíos, pero ninguno, ninguno se compara a los que viven las chicas y los chicos en todo el mundo. Cada día sus vidas corren peligro. Cada día sufren de desnutrición. Cada día toman agua contaminada. Cada día están expuestos a enfermedades mortales. Cada día sufren el impacto devastador de la guerra y de los desastres naturales. Cada día luchan por sobrevivir. Pero también, cada día, personas como vos se suman a UNICEF para mejorar sus vidas. Para brindarles tratamientos contra la desnutrición y ayudarlos a sobrevivir. Para entregarles pastillas potabilizadoras que convierten agua sucia en agua limpia. Para alcanzar los lugares más difíciles con vacunas que salvan sus vidas. Para protegerlos en las situaciones más peligrosas. UNICEF está presente cada día. Estamos donde las chicas y los chicos más nos necesitan. Y nunca nos rendiremos. Hoy es tu oportunidad de cambiar esta realidad. Hoy es el día para hacer la diferencia. Convertite en donante de UNICEF. Y ayudanos a proteger a las niñas y a los niños cada día. Y por momentos uno quiere... El impulso es correrle la vista a la tele o al monitor donde se ven estas imágenes. Qué difícil, porque cada día sucede. Hablaste de cerrar los ojos y me acuerdo de... Hace muchos años me tocó ir a Salta, Santa Victoria Este. Hacer una nota sobre chicos desnutridos y una monja que les daba de comer. Y recuerdo que cerré ese informe diciendo... Hay gente que en este momento está cerrando los ojos para no ver. Y también podemos cerrar los ojos para mirar más profundamente eso que está pasando. Y al mirar más profundamente empezar a tomar decisiones. Yo pensaba, te veía acá y me gusta linkear, ¿no? Vos todas las noches nos sorprendés y nos hacés aprender con los ocho escalones. Y tenemos los participantes que parten de una base y van subiendo escalón por escalón. Todos con igualdad de oportunidades. Algunos van más rápido, otros más lentos, se equivocan. En este momento en la Argentina hay un millón de chicos que ni siquiera pueden estar en la base para subir los escalones. Están por debajo. Y por eso indigna. Y por eso nos cuesta ver. Porque en general nos vemos acá. Todos tenemos oportunidades para subir los escalones de la vida. Bueno, en este momento hay miles y miles de personas y un millón de chicos que están en peligro. Que están por debajo de todas esas posibilidades. Luisa, vos trabajás en el mundo. Y vas pasando de países y de continentes viendo esta realidad que mostraba Natalia Oreiro. ¿Cómo es cuando uno dice, bueno, ayudo y entonces algo se termina en un momento? No sé, pensar como la Segunda Guerra Mundial por decir algo. Y entonces en el final uno sentía que, bueno, se terminaba la Segunda Guerra Mundial y los países se ponían de acuerdo y ahí todo mejoraba y florecía. Hubo en la historia alguna sensación así. Ahora no, ¿cómo se trabaja cuando parece no haber esperanza? Mira, varias cosas que dices que me llaman mucho la atención. Primero la mención a la Segunda Guerra Mundial. Saben, saben, saben que hoy es el momento en que hay más chicos y chicas en situaciones humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Estamos hablando de más de 400 millones. De estos, más de 37 millones tuvieron que salir de su casa, de su país, por causa de las guerras, de los conflictos. Estamos en un momento en que hay varias crisis simultáneas, como justamente las guerras, pero también la crisis alimentaria global que se suman y también las crisis que vienen de los efectos del cambio climático. Pero tú me preguntabas algo, ¿cómo lo veo? Yo digo, tengo la suerte de poder cada día hacer una diferencia para estos niños y eso es porque trabajo con UNICEF. Y habiendo trabajado en muchos lugares, inclusive en Argentina, te puedo decir, cada día y a partir del primer día, los momentos cuando hay una crisis, cuando hay, se desata una guerra, son los peores. Porque un niño lo perde todo, perde su niñez. Entonces, de repente, nosotros ahí estamos. Y estamos con lo que necesitan para su salud. Están expuestos a riesgos mucho mayores que todos los demás. Estamos ahí cuando están en riesgo de no tener comida y de tener una crisis alimentaria. No tienen la escuela. Nosotros estamos, yo tengo tres hijos que van a la escuela. Estos chicos ya no pueden. Y ahí está UNICEF con las escuelas móviles. Estamos ahí para protegerlos de los riesgos de estar a veces solos, sin sus familias, en lugares ajenos. Y entonces, para contestar a tu pregunta, es gracias a UNICEF que yo puedo sentir esto. Y es gracias a todas las personas con la generosidad que los argentinos me han demostrado más que cualquier pueblo en el mundo que conozco. Nosotros sí podemos estar ahí cada día. Gracias, Luisa. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchísimas gracias.